Muy bien, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. ¿Qué han hecho esta mañana? A ver, ¿quién nos puede contar? Alabar. Alabar, ¿qué más? En una palabra. Alabar, a mí me utiliza. En ámbito de Dios. En ámbito de Dios, alabar, ¿qué más? Alabar, a mí me utiliza. ¡Prepá! ¿Qué más? Pensaron a losarios, a la madre. No tiene que gozo, ¿verdad? ¿Cierto? Fíjense que Santiago de la China decía que el rosario es el arma contra él. Contra el demonio, ¿cierto? Es el arma contra el demonio, un arma potente que alejamos al demonio, el demonio no le gusta y es el rosario. ¿Quién se enoja? ¿Verdad? Entonces, la enseñanza también del Papa Francisco es que nunca debemos de dialogar con el demonio. Con el demonio no se debe dialogar nunca. ¿Cierto? Con el demonio no se debe negociar. ¿Cierto? Jesús tenía todas las actitudes para con el demonio. Cuando le presentaban un hombre endemoniado, Jesús le decía, ¡Cállate! ¡Santo ese hombre! ¡Fue! Y es lo que nosotros también tenemos que hacer, ¿cierto? Porque el demonio es un embautador, es un mentiroso, es el padre de la mentira, ¿verdad? Entonces, que el Señor dé la gracia para que enfrenta las tentaciones, nosotros no dialoguemos con el demonio. ¿Cierto? Y fíjense que en este tiempo de cuarentena, el Papa Francisco también nos ha explicado a entrar en el desierto de nuestra propia historia. ¿Cierto? Y para entrar en el desierto, ¿qué tenemos que hacer? Hacer silencio. Hacer silencio para encontrarnos con nuestra propia verdad. ¿Cierto? Cada uno de nosotros tiene su propia verdad y su vida interior. Entonces, cuando nosotros entramos en este desierto de nuestra vida, lo primero es hacer silencio. Silencio interior para poder hacer silencio interior. Y de esta manera, nos vamos a encontrar con nuestra propia verdad. Una verdad, quizás, que nos va a invitar a sumergir en el desierto. Una historia, ¿cierto? Herida, ¿cierto? Una historia de tristeza, una historia de desonación. Pero cuando atravesamos el desierto, ¿cierto? Nos dirigimos a Dios, a Jesús, a ser abasto. Para poder unir con Él y resucitar con Él a una vida nueva. ¿Estamos? Muy bien. Yo lo primero que voy a pedir es que apaguemos el celular. ¿Cierto? Vamos a apagar el celular. Porque el cambio del celular lo vamos a apagar, lo vamos a desconectar. ¿Cierto? Bien. Todos apagamos el celular. ¿Cierto? No necesitamos el celular. Hoy en día, ¿cierto? Es un regalo para cada uno de nosotros. Sobre todo ustedes que han comenzado, ¿cierto? Esta mañana esta jornada, es un regalo para ustedes. Por lo tanto, no estamos para nadie. ¿Cierto? Estamos solamente para el Señor. Nos apaguemos el teléfono para que no nos interrumpan, ¿cierto? En el resto de nuestra jornada. Bien. Yo les voy a invitar a que apaguemos bien. Les voy a enseñar la canción que yo le diseño a los más chiquitos en el colegio. ¿Cierto? Y es una invitación para decirle a Jesús que venga a cada quien de momento. Entonces, yo le voy a cantar y ustedes me van a seguir, porque también hay ejércitos. Y reza así. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando pasa, todos se transforman. La alegría viene, la tristeza va. ¡Viva la tristeza! Y cuando pasa, todos se transforman. La alegría viene, la tristeza va. Bien. Es fácil. ¡Vamos! Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando pasa, todos se transforman. La alegría viene, la tristeza va. Y cuando pasa, todos se transforman. La alegría viene, la tristeza va. Y la misma canción para invitar a la Madre del Señor, a María Santísima, para que también, con su mando maternal, nos cubra a todos nosotros en esta tarde. Digamos. María. María está pasando por aquí. María está pasando por aquí. Y cuando pasa, todos se transforman. La alegría viene, la tristeza va. Y cuando pasa, todos se transforman. La alegría viene, la tristeza va. Muy bien. Un aplauso. Muy bien. Vamos a tomar asiento. Vamos a tomar asiento. Vamos a tomar asiento. Vamos a tomar asiento.